Cristófer Blanco Vázquez de 18 años, él fue el joven estudiante que falleció en la Escuela Militar José María Córdoba el pasado sábado. Habla de que falleció por fuerte tos. Este sábado, luego de ser trasladado al Hospital Militar de Bogotá, el joven fue identificado como Cristófer Blanco Vázquez y pertenecía al batallón de cadetes en el grado. De acuerdo con la información suministrada por la Unidad Militar Orgánica del Comando de Educación y Doctrina, el estudiante fue trasladado del dispensario médico al Hospital Militar de Bogotá por sintomatología respiratoria. Según relatan los testigos, Blanco Vázquez presentaba mucha tos. A las 15 de la noche el Hospital Militar reportó el fallecimiento. Ante esta situación, la inspección del ejército envió una comisión, con el fin de realizar una verificación que permita esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron. Acorde con el hecho, un equipo multidisciplinario se encuentra adelantando el estudio e investigación que permita determinar la causa del deceso de nuestro. A su vez, desde la dirección de la Escuela Militar se solicitó la intervención de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, mediante un equipo especializado y complementario, para evaluar el estado de salud de los estudiantes. En atención a lo sucedido, el equipo multidisciplinario compuesto por médicos y especialistas epidemiólogos se desplazó al claustro académico para realizar búsqueda activa de personas sintomáticas. De acuerdo a la verificación efectuada por la Dirección de Sanidad, se evaluó el estado de salud del personal, encontrando una presunta afectación con un brote de infección respiratoria aguda, disponiendo observación especial a aquellos afectados. Como medida preventiva, se establecieron cercos epidemiológicos, demarcación de áreas y medidas de aislamiento, tamizaje respiratorio, capacitación en signos, síntomas para la influenza y se dan recomendaciones de limpieza de manos y etiqueta respiratoria, con el fin de evitar propagación. Por otra parte, se conoció que la madre del cadete habló con la revista Semana e hizo graves acusaciones contra la institución militar y la presunta negligencia en el caso de su. El ejército dejó fallecer a mi hijo, las fuertes palabras son de Lady Vázquez, mamá del cadete Christopher Blanco Vázquez, quien murió en extrañas circunstancias en el hospital militar. Lady le contó a Semana que su hijo venía presentando problemas de salud desde hace más de unas. Dijo que los síntomas que le reportaba Christopher eran fiebre y tos, y que pese a su estado de salud, lo sometieron a pruebas físicas, que para ella, pudieron agravar su estado. Lo sometieron a pruebas de natación y el agua fría pudo deteriorar la salud de mi hijo. Agregó que su hijo le contó que al ver su estado de salud fue remitido al dispensario militar, pero que allí solamente le hicieron el diagnóstico médico, pero que no le dieron medicamentos para tratar los quebrantos de salud que venía. Mi hijo me informó que desde el ejército le dijeron que él no tenía seguro médico y que no le podían dar los medicamentos para tratar la fiebre y la tos, que él por su cuenta los tenía que comprar, denunció la afli. Lady también cuestionó duramente el ejército porque, según ella, nadie de la institución militar en ningún momento le informó que Christopher estaba padeciendo quebrantos de salud. Solamente me llamaron el pasado sábado a eso de las 7 de la noche para decirme que mi hijo estaba en grave estado de salud en el hospital militar, que nos trasladáramos a Bogotá. Llegando al Terminal del Sur me volvieron a llamar para decirme que mi hijo había fallecido, narró. Y este fue el comunicado de prensa que publicó la escuela de cadena. Enviamos un mensaje de fortaleza a la familia. Queremos conocer tu opinión. Te invitamos a suscribirte. ¡Gracias!